Hola, bienvenidos a Tutowindie. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo subrayar un PDF o dibujar encima de él sin programas. Bueno, pues te voy a mostrar una manera muy sencilla que hay de hacerlo desde el navegador Microsoft Edge, que como sabéis, estos últimos meses ha dado bastante que hablar porque ha incorporado la tecnología Chromium. O sea, ha cogido lo mejor del navegador Google Chrome y la ha aplicado tecnología de Microsoft. Entonces, la verdad que es un navegador bastante completo y que incorpora funcionalidades como las que vamos a ver, ya que desde él podremos dibujar y subrayar documentos en PDF. Bueno, aquí en la descripción os dejaré un enlace hacia mi página web donde explico paso a paso cómo se hace. Pero bueno, también lo veremos naturalmente cómo se resuelve esta duda en este vídeo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir un documento PDF, pero lo tendremos que abrir de manera que se abra con Microsoft Edge. Bueno, tenemos que darle al documento en PDF, le damos a botón derecho y aquí donde dice abrir con, le damos a Microsoft Edge. Le damos aquí y ahora se abrirá el navegador, ¿vale? Bueno, pues esto como podéis ver es un documento PDF y aquí arriba vienen unas pestañitas dibujar y borrar. Le damos aquí a dibujar y ahora saldrá el icono de un lápiz y aquí pues podemos dibujar lo que queramos, ¿vale? Si queremos, no sé, subrayar esto o esto, en fin, ¿sabes? Y incluso podremos dibujar. A ver si me sale aquí un dibujo. Hace tiempo ya que cuando era joven, más joven, ¿no? Me gustaba mucho hacer dibujos de estos de Dragon Ball y todo eso. A ver si me sale así un piccolo, un namequiano o algo. Y aquí vamos a dibujarle las antenas. Recordad que lo estoy haciendo con el ratón, ¿eh? Que esto tiene... ¡Ay! Podremos borrar aquí, vamos a darle aquí a borrar. Y vale. Y seguimos dibujando. Venga. La verdad que hace años, por lo menos 20 años, que no dibujo. Y con el ratón, pues no ayuda, ¿eh? Pues aquí tenemos a nuestro piccolo dibujado con el ratón en un documento PDF desde el Microsoft Edge. Vamos a dibujarle un poco la cabeza. La cabeza me ha salido un poco caracono, pero bueno. Y bueno, y listo. Ya lo único que tendríamos que hacerle es darle aquí para guardar el documento. Y de esta manera, pues eso podremos dibujar, podremos también, bueno, si le damos aquí lo que hemos visto antes, podremos borrar, etc. En un documento PDF usando Microsoft Edge. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y nada, recordad suscribirse a Tutowindies y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Hasta luego.